¡Volv, volv, volv! Se siente mal. Se siente mal. Ahí. Listo, gracias. Bueno, igual el plano es ahí, más o menos. ¿Vos subís o te digo...? Y ese lugar te va a dar la pausa para levantar la cabeza. Ajá. Y decirle... En línea recta es imposible, coronel. Necesitamos esa actitud, Condardo. Los mapas no son reales. Faltan cosas. Faltan quebradas. Faltan dibujos de montaña. Ojos de agua impenetrables. ¿Usted sabe cómo está el clima de arriba? Por eso el general quiere partir en unos días. ¡Viva la Santa Confederación!